El conductor de una camioneta Ford Extreme se impactó de frente contra el urbano de Las Palmas al conducir en estado de ebriedad sobre la carretera federal número 182 Tuxtepec-Ojitlán-Jalapa de Díaz-Guautla de Jiménez, esto cerca de la colonia El Rubí, en los límites de la empresa refresquera Pepsi de Tuxtepec. El nombre del conductor detenido es Emiliano Aldrete y por ello fue llevado por elementos de la policía vial. Ambos carriles fueron liberados luego de que la grúa remolcó la camioneta y el urbano se moviera de su posición. Para las relevantes del Piñero y el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.